...que vamos a comprar aquellos productos ricos, propios de la Navidad. Y hay algunos de ellos que es multitemporada, ¿no? Porque lo mismo te lo consumes y te lo tomas en verano, que en primavera, que en invierno, que te da lo mismo. Delicioso siempre. Estamos hablando del jamón. Pero una cosa, el buen jamón, ¿eh? ¿Faltará el jamón en nuestras mesas andaluzas con el tema de la crisis? ¿Podrán bajar los precios? ¿Qué pasará? Es que una mesa andaluza sin jamón, hombre, puede pasar y no pasa nada. Pero no es lo mismo. Y no hemos preguntado qué ocurre con la crisis. Y si es como están los precios del jamón, ya que a esta altura estamos ya planeando, y yo sé que tú tienes hasta el menú ya, hasta de la noche buena preparado. Bueno, pues sepan ustedes que baja el precio del jamón de bellota. Sí, porque hay un lechazo que me ponen en Valladolid y que no te digo nada. Nuestro compañero Santiago Muñoz, que se ha enterado, que abren una tienda nueva de jamón en Dos Hermanas. Aquí estamos esperando uno, si tenéis el detalle, si no me pasa nada. Entonces se ha ido hasta allí, porque como hacemos un poquito de publicidad, pues bueno, adelante. Que no estoy pidiendo nada, que es de broma. Santiago, cuando quieras, hijo, sálvame, por Dios. Estamos acercándonos a una fecha, las Navidades, donde especialmente los españoles hacemos una serie de gastos a la hora de nuestra cesta de la compra. Eso de un jamón en Navidad lo tendremos pendiente en épocas de crisis. Aprovechando la inauguración de una tienda de jamones en Dos Hermanas, en Sevilla, vamos a saber si todavía estas Navidades tendremos el jamón en casa. La Navidad se acerca inevitablemente y con ella una serie de gastos añadidos que en épocas de vacas flacas se convierten en un problema difícil de solucionar para muchas familias. Pero, ¿y el jamón? ¿Sacrificamos los andaluces una pata de jamón por Navidad? Pues la verdad que es una cultura, sobre todo en la parte del sur, es una cultura que tenemos. Y entonces todo el mundo hace un esfuerzo para tener un jamón. El que no tiene que hacerlo lo compra y el que no puede, pues busca la fórmula de tenerlo en su casa. Es cultura. Esta crisis ha provocado que en los años anteriores haya descendido el gasto en el consumo hasta un 24% y se prevé que dediquemos 54 euros menos a estas Navidades con respecto a las del año pasado. Aún así, muchas familias insisten en comprar, si no un jamón, una paleta, si no de bellota de recebo, pero persiste el jamón en la lista de las compras por Navidad. Claro, según los bolsillos o según lo que quieran gastar, pues tienen para elegir lo que les dé la gana. O bien uno más barato o más barato. Hay varios precios. En jamones de bellota hay precios. En paleta ocurre lo mismo, en los de cebo ocurre igual. Que hay desde un precio un poco más caro, los precios más baratos. Gastaremos menos en loterías y menos en regalos, pero empresas dedicadas a las chacinas, como esta, aumentan hasta un 40% la plantilla para atender los pedidos de la Navidad. Ellos aseguran que al final el consumidor encuentra la solución que mejor le conviene, pero mantiene una pata de jamón en su cocina por estas fechas. Claro. Por estética y por lo rico que está. Y si es bueno, pues mira, y se puede, pues mejor. Nos vamos a gastar los andaluces 54 euros menos estas Navidades, pero yo les voy a hacer una propuesta también de la prensa de hoy, titular hoy Diario Ideal, un jamón llamado Pepito. Y es que hay una empresa entre Vélez que ha decidido que si usted quiere comprar un jamón y apadrinarlo y a través de Internet ver todo el proceso de curación, lo puede hacer entrando en su página web. Ya hay 28 personas que han apadrinado un jamón y que están siguiendo todo su proceso de curación, la mayoría británica. No te pide de comer. ¿A Pepito luego te lo lleva a tu casa o no te lo lleva a tu casa? Porque lo importante es el apadrinamiento, ¿dónde acaba el jamón? El Pepito era de ternera, pero de todas formas acordáis de los langostinos, aquello de llévame a casa, algo parecido. De todas formas yo creo que el jamón, ya que hemos hablado de los precios, salvo para las embarazadas, las pobres, que desde aquí les mando un saludo. Las pobres están contentas. Pues no, porque no pueden comer. Un rato que no pueden tomar, pero es un rato. Pero luego, pues eso, que a la recién parida ahora, para la Navidad, que les den al resto, pero el lío este ya de clases de jamón, yo ya no lo entiendo, ¿eh? Cebo, recebo, bellota. ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Esto, por favor, y vayan a comprar el jamón antes del día 23 o 24, porque es lo que hago yo normalmente, que luego no me entero y me dan Pepito por jamón o por ternera. Yo me voy a entregar 100 euros que para un jamoncito agradable puede darlo, ¿verdad que sí? ¿Puede ser? Seguro. Miguel Hijo, hasta luego. Miguel Hijo, hasta luego.